Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Vanitans y vosotros estáis en Zombies contra plantas Hoy estamos jugando un Bombagnomo que consiste en tener, digamos, el control o luchar por el control de la Bombagnomo Como vemos, los Zombies acaban de tomar lo que es la Bombagnomo y hemos de ir y recuperarla para que no la activen y ganen así de esta forma la partida Vamos a ver como lo hacemos, como lo planteamos Por ahora, pues bueno, estamos viendo que, a ver si a este lo puedo eliminar Pues no, no hemos podido, por ahora están teniendo el control lo que son los Zombies de lo que es la Bombagnomo Y bueno, vamos a ver si podemos recuperar nosotros ese control Respauneamos, porque bueno, hemos muerto y nos dirigimos hacia el punto, mirad este, mirad este Ahí estaba, estaba muerto, lanzamos agua, lo cual es bastante interesante, vamos a ver por aquí Vale, pues apareció el Gnomo A ver dónde estás, dónde estás compañero Ah vale, que la tienen, vale, perfecto Mira este por aquí Ya nos estaban apuntando, eh, ya nos estaban apuntando Maldita sea Ven aquí La Bombagnomo en 20 segundos, mira este, mirad este, mirad este por aquí Mirad este por aquí, en asistencia de muerte 25 Vamos a ver campeón Traeme el juguetito de vuelta Mira este Ahí está, de asistencia otra vez 25 Y bueno, hoy nos estamos alimentando de las asistencias de los demás A ver este, mira este A ver, a ver, a ver por aquí No, no me elimines por favor Dios, pero que arma que tienes, por favor, que exagerado Madre mía Y bueno, este juego básicamente tiene muchísimos modos de juego El jardín, el del cementerio Con jardín Bueno, pues tiene ya he hecho un montonazo Y básicamente consiste en derrotar al enemigo contrario, ¿no? Al equipo contrario Eh... Tener el control de la bomba Como en este caso es Bombagnom También pues hay muchísimos más Que iréis descubriendo a medida que vayáis jugando al videojuego Y bueno, básicamente para Cambiar de arma, cambiar de personaje, de skin De lo que... Bueno, como que lo queráis llamar Lo que vais a tener que hacer Es jugar muchísimas partidas Ya que necesitáis unas monedas Que son en especie de... Mirad, mirad estos dos Mirad estos dos Pero por Dios ¿Pero qué hacéis, campeones? Mirad estos dos Ah, este... Este... No se dan cuenta de que estoy ahí No se dan cuenta de que estoy allí Pero qué interesante Pero qué divertido Y bueno, pues como os he dicho Madre mía Necesitáis unas moneditas Para poder cambiar de armas Abrir nuevos personajes Y así pues Descubrir nuevas skills Vale, este es mío Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Cagando leches Mirad, mirad este Mirad este en el tejado Ostras No le he podido lanzar nada Pero aquí sí que voy a poder Mirad este de aquí Ahí no me... Es que no me está viendo Es que si me hubiese visto Me hubiese matado mucho más antes Vamos a ver Esta partida está saliendo muy bien Y la verdad que Es un juego bastante entretenido Mirad este Mirad esta skin Lo guapa que está De verdad Mirad, 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 mirad Este no sé qué pretende No sé qué pretende No me quedaba... No me quedaba Más recursos Bueno La verdad es que tiene un arma Bastante potente Que cuando te pega Dos o tres balas Lo que hace es Te eliminas la mitad de la vida Entonces, claro Te desconcentra un poco Y pierdes el equilibrio Entonces No puedes apuntar bien Y demás Vamos a ver por ahora Quién tiene el control de la bomba Gromo desactivado Una noticia bastante buena Vamos a ver por aquí Y por aquí Campeón Te acabas de esconder Pero bueno No puedes correr de mí No puedes correr de mí Ostras Tengo que revivirlo Vamos a revivir a nuestro compañero A ver si no nos eliminan Antes de que lo revivamos Vale Lo acabamos de revivir Y ahí está Mirad este, mirad este Otra vez el compañero Otra vez el compañero Del arma grande Del arma que parece No sé Tira como unas Lol Es que no sé lo que es Unas burbujas de agua Puede ser Estas especiales No sé Y la verdad que es el que Se está llevando el gato al agua Porque la mitad de veces Que he muerto Ha sido por él No por otro Y bien Aquí nos hemos llevado Un poquito de puntuación Mirad Mirad este Mirad este por el tejado Mirad este por el tejado Vamos a ver Si lo podemos distraer un poco Vale Este ya está muerto Y acaba de aparecer el gnomo Vamos a ver dónde está el gnomo Un poquito de vida Por favor Gracias plantita Te quiero Hostias 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 Dios Dios Quiero ser de mayor como tú Por favor Por favor Por favor Bueno Acabamos con esta drama Y vamos a ver cómo cojones Tomamos el control del gnomo Por aquí parece todo despejado Las plantas tienen el gnomo Muy bien Por ahora nosotros somos los que tenemos el gnomo Y se han hecho 47 minutos No llegan a recuperar los zombies El gnomo Que lo acaban de recuperar Nunca mejor dicho Pues hubiésemos ganado lo que es la partida Pero bueno Este va igual a morir Porque sí Porque me interesa Me interesa que muera Y mirad Mirad Así una plantita Vamos a ver Venid por aquí campeones Vamos a ver si por aquí tenemos Algo más diferente A ver Por aquí No Vale pues Ahora mismo sería conveniente Matar al que tiene la bomba Lo que es el Digamos así La bomba gnomo Y bueno Pues habéis visto Está desactivada O se está desactivando Vamos a ver si la podemos desactivar Vale El gnomo ha desactivado Joder Nos acaban de poner dos trampas aquí Que nos han dejado temblando de vida Pero bueno Siempre hay alguien que nos puede rellenar la vida O nos puede un poquito dar fuerzas Por aquí Por aquí A ver Visto y no visto Bueno hemos recuperado un poquito de vida Hemos recuperado el gnomo Y vamos a ver nuestras habilidades A ver si puedo utilizar ya las habilidades contra alguien Vale Me estaba disparando por detrás Y no lo había visto Y es week 93 Vale me acaban de revivir Muchísimas gracias compañeros Espero que me sirva de mucho Joder este tío se va a cargar aquí a la peña Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amigo? Es que no sé de dónde me disparan tío Si lo pudiese ver Afrontaría la situación Míralo Mira campero Estaba detrás de lo que es la Casa Vale, 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 vale Un poquito de vida por favor A ver quién me puede recuperar algo de vida Que la necesitamos A ver Por aquí está todo limpio A ver por aquí Ahí está Vale Vamos a ver No, 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 no No, 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 no Por favor, no Vale Tenemos nueva habilidad Hemos subido a level 2 Y bueno Conforme vayáis Avanzando con las habilidades Habréis Bueno, estaréis subiendo de nivel Algo bastante positivo Y bueno Se trata únicamente de Usar vuestras habilidades Conforme vayáis luchando en el campo Y bueno Pues abriréis nuevos skills Nuevas habilidades Como lo acabáis de comprobar Vamos a ver Mira, mirad este Mirad este A ver por aquí Vale Por asistencia Me he llevado 25 No sé dónde estaba todo este tiempo Que no he podido probar este videojuego Pero es que me he enamorado Y la verdad que en mi canal Va a predominar lo que es Este videojuego Porque está chulísimo Está muy, muy, muy chulo No me jodas Que me estabas tirando Más bombas Por Dios Pero tú que cojones eres Bueno, no pasa nada Esto es lo típico La, 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 la Vale Hemos desbloqueado Una nueva habilidad Vamos a verla Wow Increíble Ahí está Continuamos la partidita Mirad Mirad estos Por detrás Mirad, mirad Estos Por detrás Que no te lo puedes Ni creer Ah Son tres Son tres Son tres Son tres Y este me ha visto aquí Vamos a ver Madre mía Me había salido Por detrás De lo que es El autobús Y otra vez Mi colega El capitán Lien este Que vamos Lleva el dar machetísima Pero bueno No pasa nada Nos queda Lo que es 426 segundos Restantes Para ver Lo que sucede Vamos a ver Por aquí Aparece 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 Ah Ah Muere 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 Venga Hombre Yo no sé Cuánta vida Le quedaba Pero Maldita sea Otra vez El tío este A ver Si me pueden Revivir Bueno Por lo menos Lo positivo Es que tenemos El gnomo Joder Vale Vamos a ver 23 segundos Esperemos Que podamos Defender El gnomo Vale Lo acabamos De defender Ven aquí Campeón Ven aquí Campeón Mirad 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 Este Mirad Este Ah Me venían los dos Por delante Y no Bueno Creo que si he podido Matar a uno 3 a 1 Vale Revivimos Se nos da la oportunidad No nos van a poder Revivir Con lo cual Pues bueno Tampoco nos importa Demasiado Va 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 El gnomo Desactivarlo Por favor Vamos a perder Toda oportunidad De ganar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo positivo Es que bueno Pues Lo que vamos a hacer Es Colarnos por aquí Ahí está A ver si le puedo Dar a este Ven aquí Va 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 No será verdad No será verdad Que me tenías Tú a mí Enfocado Como veis A medida De que vosotros Vayáis perdiendo Vida Y bueno Básicamente Si no morís Os iréis Recuperando Algo de vida Pero bueno Aquí están Los siguientes niveles Los logros Y bueno Pues todas estas cosas Tenemos que usar El modo Hiper 5 veces Y derrotar A 3 zombies Eso parece Más fácil Que lo otro Con lo cual Vamos a disponernos A hacer esa acción En los 2 minutos Que nos quedan Y si no En el siguiente gameplay Lograremos A ver por aquí No Por aquí no Por aquí tampoco ¿Dónde estás Colega? ¿Dónde estás? Vale No Conseguí la bomba Nomo Bueno Bueno Tengo la bomba Nomo Y ahora mismo Está todo el mundo Yendo a por mí Vale Hemos completado Me acaba de matar Mi compañero 6 a 0 Vaya paliza Que me está dando Pero bueno Fin Es lo que hay Nos queda Un minuto 25 Esperemos poder Afrontarlo Y la verdad Y la verdad Que esta partidilla Se nos ha ido Demasiado De las manos Ya Creo que Unos 12 13 minutillos Pero bueno No pasa nada La verdad Que el juego Está bastante Entretenido Y nos ofrece Unas imágenes Impresionantes Otra vez Hay que defender El gnomo Pero vamos Este me lo voy a cargar Yo Porque si Si bajas ya Vas a cobrar Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Defiende el gnomo 5-4 Por favor Por favor No permitáis Esto que pase No lo permitáis Y acaba de pasar Que paliza Acabaste En tumba De verdad Putada Pero bueno No pasa nada Acaba de explotar Lo que es el gnomo Aparecerá seguramente No se si le dará tiempo A explotar Vale Apareció el gnomo Como lo podéis ver A ver donde está Mira Mira este Pero vamos a ver Pero como Pero como Pero como ha pasado esto O sea Ah vale Porque este tiene una metralleta Madre mía El tío Vale Nos acaban de revivir Y vamos a morir Ya de nuevo No he conseguido matar Ni una vez Al tío este Es impresionante Pero vamos a ver 7-0 Impresionante Tiempo restante 0 segundos Vale Una vez que se acabe Lo que es el Bomba gnomo Ahora acaba la partida Fijo 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 Bueno Ha explotado Y Francamente Aquí termina la partida Hemos perdido Supongo No estoy totalmente seguro Tendríamos que verlo O no Hemos ganado Muy bien Lo hemos conseguido Y bueno chavales Espero que os haya gustado Esta partida Este gameplay Va a haber más Sobre este videojuego En los 3 días De su beta Hemos quedado Penúltimos Antepenúltimos Ha sido bastante buena La partida Muchísimas gracias Por ver este gameplay Muchísimas gracias Por vuestros comentarios Por vuestros apoyos Nos vemos en el siguiente gameplay Con muchos más DLCs Con muchas más imágenes Y con mejor calidad Hasta la próxima Hasta la próxima